El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya dijo que Michoacán se encuentra en franca etapa de consolidación y ello permitirá la inversión de 20 mil millones de pesos en el proyecto de obra para este 2023. En el marco de una comida con el Consejo Coordinado Empresarial, el mandatario informó que el secretario de Finanzas, Luis Navarro, logró renegociar toda la deuda pública, poco más de 19 mil millones de pesos con la banca privada, lo que permitió a Michoacán un gran ahorro. El gobernador destacó el plan multianual de obra que, sin generar deuda pública para el gobierno en los michoacanos, se lograrán proyectos de gran calado por unos 9 mil millones de pesos, donde destacan el Metrobús en Morelia, el Cablebus en Uruapan, el nuevo libramiento de Morelia, rehabilitación carretera, obra hídrica, por citar. El mandatario retomó el discurso de las bondades de Michoacán y los avances para la atracción de inversiones. Así, recordó que se reactivó el tema de la isla de La Palma, de la cual se obtendrán 2.500 millones de pesos que serán pagados por la Asipona en las Arocárdenas. Dijo que Michoacán no solo cuenta con los suficientes recursos naturales, sino que está el capital humano y la mano de obra calificada. Con información de Juan Pacheco, Cuadratín al Aire.